Demostración práctica de cómo preparar un rape y un lenguado Rape, en primer lugar cortar las aletas En segundo lugar sacar la piel Posteriormente quitar las branquias Y por último separar la espina Lenguado, en primer lugar sacar la piel Y a continuación hacer 4 filetes sin la espina Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video